¡Suscríbete y activa la campanita! Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que voy a... Tengo unas calcomonías de frases, voy a estar utilizando esas, pero para no nada más pegar las calcomonías voy a decorar un poco y como fondo le voy a estar usando estos chalk pistels. Voy a hacer un fondo con esto, nada más para que no estén las hojas todas en blanco. Voy a estar utilizando a lo mejor washi tape, calcomonías y variedad de cosas, así que hagamos eso. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!